Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otra video de reacción. Hoy vamos a reaccionar. Hoy vamos a reaccionar. Es que a veces se me olvida hablar, perdónenme, que yo soy medio estúpido. No cree en el amor al que el Jorge Alejandro Edemar Olivas, video oficial, que me dijeron que el artista me tiró en Instagram y me dijo, hey, reacciona a esta vaina. Y yo le dije, está top, y aquí estamos. Vamos a ver esta vaina. Ella no quiere saber nada de ilusión. Ella solo pasa el rato buscando diversión. Una vez le falla Ese video es como un beat de club, una vaina así, pero interesante. Y ya no creen en el amor, mejor se vacila sola sin bobos le va mejor Ella no cree en el amor porque le rompieron el corazón y aún vos entregó Usualmente sé la razón porque la gente no cree en el amor porque a alguien le rompió el corazón, pero uno, uno, uno uno cree si uno aprende de los errores y si no aprendiste de los errores va a volver a tropezar y ahorita quiere una vida loca Nah, pero me gusta donde están esos esos barcos se ve se ve bien bonito eso Coño, mi cámara no me deja ver a la otra tipa Y ahorita quiere una vida loca Yo no creo en el amor tengo el sentimiento roto me refugio en el whisky y el moroto pa' carab... En el whisky y en el moroto Diablo, pero es una depresión que tiene Coño Acá... Jole ilusión me visto de nuevo y voy a la disco que me trae loco Ya me canse de ilusiones baby Solo pasamos el rato y tú lo sabes bien No me... Coño Y por qué ella se... se está moviendo tan dura como que... Like what the fuck si te va a mover muévete full Vengas con tu cupido ellos la donan matando y que... y ya como que la brisa que lo está moviendo en vez you know whatever bro lo que... Y no ahora yo vivo mi vida y solo doy placer solo quiero pasar el rato disfrutemos Yo esas mujeres tienen esa es la energía que tengo yo cuando me levanto a las 5 de la mañana y no sé qué día es el trato una ida y venida no hace daño gocemos que la vida sigue yo no quiero compromiso pero aún así me sigue ella no cree en el amor esos danis tan interesantes porque le rompieron el corazón hoy a un pobo se entregó hoy ahorita quiere una vida loca ella no cree en el amor porque le rompió tiene flow la canción aunque ellos están básicamente repitiendo el coro pero tú sabes tiene tiene flow ese beat ellos le están poniendo un estilo heavy ahí rompieron el corazón con olla un pobo se entregó oh 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 hoy ahorita quiere una cada vez que ponen esas mujeres yo yo no me imagino yo no me he cañado la vida loca se convierte en una rompecorazones no quiero amores y nada de ilusiones quiere noche loca amores de condones cuando se atrepa encima te hace volar como los amores de condones uno de los de la mejor forma de a... no mentira me quedo callao yo en la soltería ya nadie la controla se viste como quiere ella sabe a que se asoma se me pega un ratito y bailamos pegadito le gusta tenerme cerca y ella sabe a que... me gusta el estilo como que el entró como que fue un cambio así fue aquí ti pero... no hay no venía aquí ella sale sola ya nadie la controla se viste como quiere ella sabe a que se asoma se me pega un ratito y bailamos pegadito le gusta tenerme cerca y ella sabe a que ha venido ella sale sola ya nadie la controla boxing tiene un poloche de boxeo este es el único que tiene algo en el poloche los otros nomás tienen adidas cadenas hasta el bailo mejor que las dos mujeres que me matan se me pega un ratito y bailamos pegadito le gusta tenerme cerca y ella sabe a que ha venido ella no cree en el amor uko uko porque le rompió nada pero este video se ve que es de más alta calidad que el último video que el... de alquel que el me dijo pero los dos videos eran interesantes tan buenos vieron el corazón uko hoy a un bobo se entregó uko uko y ahorita quiere una vida loca ella no cree en el amor uko porque le rompieron el corazón uko y a un bobo se entregó uko y ahorita quiere una vida loca g pana hay entrada name accordingly cuando son bien se los carga steroid jane jane extraño oreja y jane 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 Jorge Alejandro, el del malo Olivia, es video oficial y en fin, como siempre yo digo si les ha gustado la video reacción, por favor dejen un me gusta, si tienen más recomendaciones déjenlo en los comentarios ahí abajo, y nada, muchas gracias por el apoyo, como dije, este mes voy a tratar de subir más reacciones así que, vamos a ver si yo cumplo mi promesa de subir video todos los días Bye!